Tratan a Coscu de Mufa. En las redes sociales se hizo tendencia el hashtag de Coscu Mufa. Y es que atribuyen que Messi bajó su nivel y quedó afuera con el PSG de la Champions tras conocer a Coscu. Así también subieron varias cosas alegando que después de que Coscu se pronuncia sobre algo termina mufándolo. Por su parte, el streamer argentino quien continúa recuperándose del COVID se defendió de estas acusaciones en sus redes sociales poniendo buen día pero solo para el que generó el declive de Messi, para el que retiró al Kun Agüero y para el que cedió la Sputnik y también inició la guerra de Rusia.